Y de ahí me, listo. No, 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 y de ahí. ¿Y de quién es? ¿De quién no hay aquí? Y de nuevo. ¡Cállate esto, por favor! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Noé! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El número está acabando. Sir, este número no está disponible. Sir, intenta algo más. Veamos. 891, 892, 895. ah 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 ¿Qué? ¿A que la madre se enamó de ti? ¿A que las personas se enamó de ti? ¿A que? ¿CID? ¿Quién está preparando para ir a la cara? ¿A que la madre estaba buscando? ¿A que la madre? ¿A que la madre de K.A.V. Jewelers? No me importa algo. ¿Qué? ¿A que me llamó tu hijas? ¿Qué es lo que hacía? Sí, era una mujer. Sí, me parece que el jean va a ser. Pero antes de estar en el barrio, él se sacó a la máscara. Luego, él se sacó a la cabeza. Luego, él se sacó a la jacqueta y patrón, que él se sacó a la suerte en la suerte. ¿Dónde has dejado él? ¿Qué es lo que te ha dado? Sir, RK Road. Aquí está cerca de 7 kilómetros. Shreya, por favor, ir a ese lugar. Sir, he dejado a la señora. ¿A dónde? Sí, sir. ¿Dónde está? Sir, yo estoy buscando. ¿Y el este lugar? Es así, ¿Lazuka? ¿DT? ¿DT? ¡Gracias! 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 de la a a a a a a a que seria es me no or she Sir, ¿qué es lo que hay en el barrio? ¿Ahora sí, sir? ¿Vamos a abrir el barrio? Sí, ahora vamos a abrir el barrio. Sí, sir. ¡Vamos, sir! ¿Cuál es el barrio? Sir, me dicen que es la nana. Niña, ¿qué es? Niña, ¿no? Niña, ¿no? Niña, ¿no? Niña, sir, ¿qué es la cara que se acabe? ¿Quién está allí, no? ¿Qué es lo que se conoce en la familia? Nuestra heroína Gauri Madam. ¿Quién es Gauri? ¿No se conoce a Gauri Madam? Los actores de TV. Los seriales de ti o mi gran heroína. ¿Quién es Gauri Madam? Sí, ahora mismo era así. Narese conoce. Porque ella es Gauri Madam. Y tiene 24 horas con él. ¿Puedo llamar a Gauri Madam? Sí. ¿Cuándo hay algo que se preocupa? Le mando a la 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 la. Pero le dame a Oscar. ¿Qué es lo que se ha llegado? Sir, no hay nada. ¿Quién es Gauri Madam? ¿Y es la señora? ¿Quién es Gauri? ¿Quién es Gauri? ¿Quién es Gauri Madam? ¿Quién es Gauri Lefto? ¿Quién es Gauri? ¿Quién es Gauri? ¿Quién es Gauri? que me llevó a la señora Gauri Mañam. Sir, ¿me voy a ver en el cuarto de la calle? ¿Qué hora estoy esperando? ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo en el cuarto de la calle? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Sir, aquí hay una maquillada, y la señora Gauri Mañam tiene una maquillada. ¡Gauri Mañam! Sir, veamos. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, sir. ¿Tú diciendo que Gauri Mañam estaba ahí? ¿Cómo está aquí en este cuarto de la calle? ¿Cómo está? Sir, yo estoy diciendo que la Gauri Mañam se le dijo que tres o cuatro de la calle no me distorpe. ¿Cuándo te llamó? ¿Dónde están muriendo? ¿Dónde están muriendo? ¿Dónde están... ¿Dónde están? ¿Dónde está más importante para la calle? ¿Para? Mañam, ¿qué es lo que me gusta? Yo le voy a dar. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Vale? No, no. ¿Dónde está ok? ¿Vale? ¿Vale? Sí. Sí. Gratito. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Pero no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¿Qué tal? El vino también saldrá. El vino también saldrá. Señor, si hay una cosa así, entonces debe que sea el hospital en... No, no, no. No, no. El vino nunca en un hospital no irá. Si el vino, se me ha ido de un pequeño centro. Ya que el general de especialista, en un dispensario. Los de los Juealers de la Vía de la Vía, ¿Qué es lo que hay en los médicos, los médicos, los médicos, los médicos? Todos me voy a preguntar. ¿Por qué me traigo aquí? ¿Y todo esto? ¿Por qué traigo aquí? ¿Por qué? ¿Claro? ¿Claro? ¿Por qué me traigo aquí? ¡Ah! ¿Eso te olvidó que no te vas a comer un limón, te vas a hacer un chá. ¿De acuerdo? Sí, sí. Hay dos veces, pero también lo hacemos. Lo hacemos. ¿Eso? Sí. ¿Ahorabona? ¿Tú cumplen? ¿Qué pasa? ¿Tú cumplen? ¿Tú cumplen? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? La nariz de la nariz. La nariz de la nariz que te trae a la nariz. ¿Qué es lo que te dicen? No, no. Pero yo soy un garante de la nariz. No. ¿Cómo te ha dicho la nariz de la nariz? ¿Qué es lo que hacía en la casa de Gauri? En la casa de Gauri, nos tomamos chayas. En la casa de Gauri, en la casa de Gauri. No se sabe, señor. Pero es verdad que Gauri me hacía todo el trabajo de Gauri. Pero... Ahora... La chayas se hicieron. Entonces, la cupa de chayas también me ayudaba. Señor... Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, señor. Señor... Si la chayas no le tomó chayas, Entonces... Si la chayas no le tomó chayas, Esto es pues... ...Gauri le tomó chayas también. Si también cause wanting to passap me daño. Si la acặt cheaper... De professor Julijo ¿ glycita? Que nos ellos le고 lugares.... ...pues sin... ¿Qué es lo que se ha llevado sin la sangre? ¿Cómo se ha llevado? ¿Hola? ¡Ah! ¿Qué es lo que se ha llevado a la doctora? ¿Qué es lo que se ha llevado? Gracias. Doctora, vamos a la CID. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a la CID? Doctora, nos envíe información. Que hay un paciente que había llegado a la cabeza. ¿Qué es lo que se ha llevado a la sangre? ¿Qué es lo que se ha llevado a la sangre? Sí, doctora. Me acuerdo. Es un gran hombre. No le hagas le pregunté a la sangre a la sangre. ¿Cómo se ha llevado a la sangre? Después le dijo que la sangre se ha llevado a la sangre. Una cosa es bueno que te ha llevado a la sangre de ese hombre. ¿Y ahora podemos hacer una gran escaseca? Sí, sí, por lo menos. Una cosa es claro. La sangre se ha llevado a la sangre antes de la sangre, la sangre se han llevado a la sangre. Y en general, los K.A.V. de la sangre. El hombre ha llevado a la sangre. Es decir, que se ha llevado a la sangre, no se ha llevado a la sangre. Los K.A.V. de la sangre. Los K.A.V. de la sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la comodidad! ¡Suscríbete! y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Eres la verdad! ¡Señor en la mesa! ¡Eres! 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 ¡Dani, señor! ¡Eres un enviado de los colores! ¡Ahora! ¡Eres! ¡Eres! ¿Qué es lo que te ha hecho? Todos te han hecho el golpe de Gauri. ¿Gauri? ¿Quién? ¡Hey! ¡Sadat, no te preocupes de drama, ¿sabes? Sir, no me gusta nada, sir. ¿Para esto? No me gusta nada. No me gusta nada. ¿Han? Después de encontrar Gauri, ¿por qué te ha quedado ahí? ¿Por qué te ha quedado? Sir, ¿no? ¿Para la verdad, sir? No, no, ¿cómo te ha quedado todo? Sir, yo soy un hombre que la utilizó Gauri. No, la film no está funcionando. ¿Entendido? ¡Para la guardia, y vete a la guardia. Sir, yo fui a la guardia de Gauri, pero no era. Entonces, yo fui a la guardia de la guardia. Como yo le he quedado en la guardia de Chavi, pues, la guardia de Gauri está ahí. ¿Y por qué? Si, si, que te ha quedado en la guardia de Chavi, si, que te ha quedado en la guardia de Gauri, entonces, Gauri está quedado en la guardia de Gauri. ¿Cómo llegaste a la guardia de Gauri? ¿Cómo llegaste a la guardia de Gauri? ¿Cómo llegaste a la guardia de Gauri? Ok, por favor. ¡Para la guardia de Gauri! ¡Para la guardia de Gauri! ¡Para la guardia de Gauri! si, trabajole f�. Si, arruin de Gauri y rodeo, ¿Puedo hacer algo? ¿Hay algo? Sí, señor. ¿Puedo hacer algo? No, no. Sentite. Hum. requerkrit en la cima, estejé. Ah, ¿qué es? ¿Qué ha pasado, Anin? ¿No fue ya? ¡Vamos, vamos, Producers, Director, ¡Vamos! de traves de piernas de la cabra de churras y el pueblo de la cabra en todos los mismos todos los demás no hay que negar ¿Por qué no he dicho? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina